o me pregunté a mí mismo que por qué no escrita, que por qué no se hacía una constitución escrita con preceptos que sean aceptados, respetados por todos, desde lo personal, otro círculo que tenga que ver con la familia, con el fortalecimiento de las familias, que en México la familia es una gran institución, entre otras cosas es la principal institución de seguridad social, que muchos de los problemas que tenemos se deben a la desintegración de las familias, ese círculo de atención a la familia es fundamental y no es un asunto ajeno ni a la izquierda ni a la política, es un error pensar de que eso nada más es un asunto de las personas, no, es un asunto también del gobierno, es un asunto de la política, la política no es la corrupción, la política no es el encaramarse en cargos públicos para sacar provecho personal, no es la mentira, no es la intriga, la política es el amor al prójimo, es hacer el bien, esa es la verdadera política. Cuando planteé esto, y abro un paréntesis, se me cuestionó de que eso no tenía que ver con la política, además he recordado que la constitución de Estados Unidos de finales del siglo XVIII se establece como un fundamento para lograr la unidad de la unión, el que haya felicidad en el pueblo, en la constitución francesa también de finales del siglo XVIII es un precepto fundamental de lograr la felicidad del pueblo y en nuestra constitución de Patsingán de 1814 se garantiza, se establece el derecho del pueblo a la felicidad, de modo que este tema sí tiene que ver con la política, lo que se entiende como política desgraciadamente no lo es, se guarda, se conserva, porque tienen la idea ellos que no tienen derecho a malgastar la herencia de las futuras generaciones. Esto lo tenemos también que aplicar en nuestro país, cuidar nuestros recursos naturales, sobre todo los recursos no renovables para entregar buenas cuentas a las nuevas generaciones. Y otro círculo que tiene que ver con nuestra patria con nuestro querido México, saber amar como debe de ser a este gran país. Vamos con esta convocatoria que estamos haciendo a profesionistas, a padres de familias, a mujeres, a hombres de pueblos que tienen mucho que aportar, vamos a elaborar esta constitución moral. Esos son los tres principios básicos, las tres ideas rectoras que vamos a dar a conocer en esta pre-campaña y en la campaña. Honestidad, justicia y fortalecimiento de valores para salvar a nuestro país. Eso es lo que vamos a proponer. Hoyos creen, pero no es la culpa de estas personas, el hombre, la mujer, somos productos de las circunstancias y tenemos que entender en el 2006 todavía hasta ahora hay mucha desinformación, mucha manipulación, por eso es importante informar a todos los ciudadanos y hacerlo con seriedad, con respeto y con alegría, no enojarnos, no tenemos por qué pelear, nos asiste la razón, eso es lo que nosotros creemos, que hace falta un verdadero cambio en nuestro país, por eso sin enojarnos tenemos que ir informando, convenciendo a la gente, no ver a nadie como enemigo, porque no tenemos enemigos ni queremos tenerlos, tenemos si acaso adversarios, no tenemos pleito, que se sepa bien, que se oiga bien, que se oiga lejos con militantes del PAN, con militantes del PRI, no es con ellos que tenemos diferencias, ellos son ciudadanos muchos, todos prácticamente gente buena, lo que pasa es que tienen una información sobre nosotros que no corresponde a la realidad y también, y eso lo tenemos que respetar, pueden tener otra ideología, otra manera de pensar y tenemos también que aprender a respetar a los que piensan distintos a nosotros, pero que no sea ese rechazo a lo que representa nuestro movimiento, la desinformación, la manipulación. En los últimos días, en estos últimos meses me he estado reuniendo con empresarios, con integrantes de clases medias y cuando se informa de lo que proponemos, están cambiando, de parecer, porque también el tiempo y la realidad nos ha dado la razón, no estaría así el país si no nos hubiese robado la presidencia de la república. les vuelvo a preguntar, nos van a ayudar en esta tarea de informar, porque eso es lo más importante, ya echamos a andar un plan para tener cuatro millones de protagonistas del cambio verdadero. En marzo vamos a terminar, vamos a llegar a la meta de los cuatro millones mujeres y hombres protagonistas ya se han inscrito como protagonistas, pues hay que cumplir con la tarea de que cada protagonista convenza a cinco ciudadanos más. Esa es la tarea, que cada protagonista ayude a convencer a cinco ciudadanos más, los que no se han apuntado como protagonistas que lo hagan, porque esa es la manera en que ayudan al movimiento y ayudan para la transformación del país. Muchos nos dicen, ¿en qué ayudamos?, ¿en qué apoyamos?, ¿o qué sigue? Yo les digo, es sencillo, es que cada uno de nosotros haga lo que le corresponde, que cada uno de nosotros convenza a otros ciudadanos, y de esta manera vamos a hacer la cadena que se requiere para lograr la transformación del país, la red social, la red ciudadana para transformar a México. En lo que a mí corresponde, tengan ustedes la seguridad absoluta de que yo no voy a traicionar al pueblo de México. No voy nunca, jamás, a traicionarles. ¡Obrador! 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 Nos estamos organizando en todo el país. Me preguntan también, ahora que venía saludando, acerca de cómo vamos a defender los votos. Les informo que estamos ya construyendo toda una estructura de defensa del voto. Vamos a tener 400 mil ciudadanos, vamos a tener representantes en todas las casillas del país. Y en eso es en lo que confío, en la capacidad de organización que ahora tenemos para defender el voto. En el 2006, mucha gente estaba con nosotros, mucha gente nos apoyó, pero no teníamos la organización que ahora se tiene con el Movimiento Regeneración Nacional Morena. Ahora les informo, tenemos comités en todos los municipios del país, hay ya 42 mil comités municipales integrados por mujeres, por hombres conscientes, libres como ustedes. Hay ya 42 mil comités seccionales de Morena, y vamos a llegar a la meta de 65 mil comités. Entonces, ¿por qué esa cantidad? Porque son 65 mil las secciones electorales. Vamos a tener un comité de Morena en cada sección electoral. Entonces, tengan confianza, vamos organizándonos, vamos a defender los votos, y vamos también a convencer a la gente para que entre todos, de manera pacífica, sin violencia, por la vía electoral, logremos la transformación del país. Ese es el propósito que tiene este movimiento. Da mucho gusto estar, repito, aquí en Benito Juárez. Antes vivía yo en la delegación Coyoacán, ahora ya vivo en esta delegación Benito Juárez. ¡Viva Benito Juárez! El mejor presidente que ha habido en México en toda la historia. Un indígena zapoteco. Y para los que todavía tienen esa mentalidad racista, les decimos de manera respetuosa, porque no queremos ofender a nadie, les decimos tengan para que aprendan. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mañana vamos a continuar en el Distrito Federal. Vamos a la delegación Istakalco y a Coyoacán. Y así hasta el día 22, que vamos a terminar de visitar las 16 delegaciones del Distrito Federal. Luego, antes de que termine el año, vamos a estar en Tabasco, en mi tierra, en mi agua. Vamos a hacer también un recorrido por Tabasco. Luego, a principios de año, Morelos. Y así, vamos a recorrer en esta pre-campaña, del día de hoy al 15 de febrero, los 31 estados de la República, desde luego incluyendo el Distrito Federal. Vamos de nuevo a estar en todas las plazas públicas. Y en la campaña, lo mismo, porque vamos a tener la posibilidad de expresarnos, de manifestarnos en los medios de comunicación. Que dicho sea de paso, ahora ya tienen también una actitud distinta. Hay más apertura. Yo les reconozco a los medios de comunicación por esa actitud de mayor apertura. Vamos a estar en entrevistas de radio, de televisión, con periódicos. También en el Internet, con las redes sociales. Pero no vamos a dejar de hacer estas asambleas en la plaza pública. Estas asambleas informativas. Muchas gracias, vecinos, amigas, amigos. ¡Que viva la delegación Benito Juárez! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Viva México! ¡Viva México!